¡Gracias por reunirnos aquí como familia! Espero que se estén adaptando bien. Sí, gracias, padre. Cada habitación será un hogar. Amén. Y por ahí está el dormitorio, y esa es la sala, y ese es el comedor. ¿Qué es esta habitación? No, no debes entrar. Está prohibido. ¿Qué hora es, señor Lobo? Las tres. ¿Qué hora es, señor Lobo? Las dos. ¿Qué hora es, señor Lobo? ¿Abi? Hay un hombre que fue visto en la ciudad esta tarde. Es un charlatán. Un cuentacuentos. Es peligroso. Espero que tenga fe, Vicario, porque la va a necesitar. ¿Linus? Porque metió a otra pareja en esa casa. No deberían estar ahí. ¿Ha visto cosas en la noche? ¿Oye murmullos? ¿Hablas de las voces? ¿Qué fue lo que escuchaste? No oyó nada. Hicieron cosas terribles en esa casa. Ese hombre solo quiere confundir nuestra mente. ¡Batsy! ¿Cuántos más deben morir antes de que hagas algo? ¡Linus! ¡Mariano! Por el bien de su hija, ¡sálgan de ahí! La maldad está aquí. ¿Hola? ¡Hola! ¡No! ¡Mariano! Gracias por ver el video.